Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Cibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país Buenas tardes queridos oyentes, damos comienzo al primer programa que hay en el aire De la asociación Amigos del Buceo Eduardo Cibori Lo digo con todo orgullo, que es la primera asociación que tiene un programa propio de radio Nos sentimos orgullosos, todos los que componemos la asociación y el que nos maneja las redes Facundo Álvarez que nos maneja las redes De a poco estamos avanzando, haciendo cosas para que todos los asociados que cooperan con nosotros Y los que colaboran, las empresas que colaboran con nosotros para que vean que estamos dando resultados Así de a poco los vamos a ir teniendo al tanto, lo mismo con la tienda, la vamos a poner online y presencial Los cursos, vamos a comenzar con cursos para adultos mayores y para niños Y así van a ir de a poquito, queremos anunciarle, pero cuando las cosas están hechas Porque si no parecimos los políticos Decimos cosas y que después no se concretan Lo de la radio, hace mucho lo teníamos en mente Pero hasta que no lo concretamos, no queríamos anunciarlo Dado que nuestro museo tiene 84 años desde su creación Ahí en 1938 Y que por primera vez tiene un lugar propio Que es acá, en donde está ahora Que esto se inauguró en 1995 Y tuve el honor de hacer la prensa cuando se hizo esa inauguración Con el que era intendente entonces, Domínguez Este, un gran intendente, una gran persona, una bellísima persona Bueno, y los dejo con nuestra primera invitada Lucía Di Pietro Gracias por acercarse acá a nosotros A la Asociación Amigos Museo Sigurídico Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo Y las producciones de artistas argentinos Bueno, estamos con Lucía Di Pietro Artista plástica y visual Que bueno, como siempre en este espacio Los artistas nos cuestan un poco su recorrido ¿Y qué están haciendo? Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gustazo conocerte Muchas gracias por el espacio Bueno, por favor Bueno, como dije La idea del espacio es Que se den a conocer Que cuenten un poco Cómo se iniciaron Y qué están trabajando y demás Así que contanos un poco de vos Bueno, a ver En principio Tengo un recorrido Con el arte Desde que soy chica Y desde lo de multidisciplina también Porque pasé por las artes visuales Incluso me formé en la Escuela de Artes Visuales Soy de Paraná, Entre Ríos Me formé allá También hice todo tipo de talleres De plástica, de cerámica De distintas técnicas Pero también hice danzas Hice técnicas corporales Teatro Música también un poco Entonces, bueno Estaba muy empapada Vengo de una familia de artistas Entonces Estaba muy empapada De un montón de cuestiones creativas Y todo me gustaba también Y eso un poco me acompaña Hasta hoy Y me ha costado incluso elegir ¿Por dónde? Porque me gusta mucho esto y lo otro Bueno, y hay una sola vida Y hay que tomar ciertas decisiones Sobre todo para que los proyectos se concreten Si no son muchos Totalmente Y tal cual Bien Bueno, entonces En ese recorrido Casi renacentista En algún momento Te encontraste O te encarrilaste Por el camino de las artes ¿Vos sos artes plásticas O artes visuales? ¿Por qué? En realidad Esto es así Yo me vengo a Buenos Aires Sin saber bien qué estudiar Quería estudiar cine Después digo Bueno, no, cine no Al final terminé estudiando Diseño de indumentaria Y también vestuario En paralelo Sí Ya cuando terminaba la carrera Estaba segura De que no iba a ser diseñadora Que no me iba a dedicar a eso Porque el arte En realidad El arte en cuanto En principio a pintura Me llamaba un montón Pero no me había animado A pensarme como un artista Que trabaja de eso Que dedica su vida a eso ¿No? Claro Pero la verdad es que Cada vez me llamaba más Entonces Si bien el paso por la universidad Fue maravilloso Luego fui docente Y todo lo que me dio la universidad Lo súper agradezco Porque la verdad es que Me formó un montón En un montón de aspectos Incluso personales Pero bueno Finalmente me animé Y dije No, quiero dedicarme Y empecé por lo que es Pintura Pero yo a la par Me formaba Y me sigo formando Y estudio Y estudio una cosa Y estudio otra Entonces bueno Empecé toda una formación De trabajo corporal Que es una disciplina muy bella Es un poco terapéutica Y un poco artística Y en los últimos años Dije ¿Cómo integro esto Al arte? A mi arte A la pintura Bueno Y ahí empecé a mezclar Un poco el cuerpo Lo performático La pintura sobre el cuerpo La danza Y se empezaron a entremezclar A integrar justamente Estas dos esferas Pero aparecieron más Porque con Con el cuerpo Y la pintura Apareció esto de Lo performático Lo fotográfico La intervención urbana El hacer con otros Y bueno Y ahí Se fue agrandando El abanico ¿No? Bueno Pero fue como Un espacio de confluencia De muchas cosas Que fuiste haciendo O estás haciendo A lo largo de tu vida Exacto Sí Siento que estoy En una etapa En donde confluyen Un montón De cosas Que a lo largo del tiempo Fui incorporando Y no había encontrado Una manera De reunirlas Y en el arte Estoy encontrando Ese lugar Sí La verdad que Es hermoso Que pasa Siento que es muy lindo Sí, sí Porque aparte Bueno Yo soy músico A veces uno se forma En un montón de cosas Por interés Que después no aplica Y después llega ese proyecto Y decís Ah, mira Este pedacito Aplico esto de acá Y eso está como buenísimo Y ya lo tenés Exactamente Incluso el diseño De indumentaria Y el vestuario Se hizo presente En uno de los proyectos Que tengo ahora Donde estoy trabajando El vestuario Para Para ciertas performance Y demás Entonces de golpe Volví de vuelta A construir un vestuario Lo hice en principio Con otra diseñadora Porque claro Yo estaba un poco Fuera de tema Y la verdad Que cuando me metí Con la tela Dice No, pero si esto Es parte de mí también Sí, sí, sí Bueno y aparte Bueno Ahí jugás mucho Con la especialidad Digamos La pintura por ahí es plana Un vestuario ya es 3D Se mueve Bueno Está como muy interesante Claro Tal cual El tema de los colores Después si es un vivo Las luces Digamos Es como un súper desafío Sí Y hay cosas que no Estoy como animándome Por ejemplo Todo lo que es el canto Y la música Que de chica Yo lo hacía un montón Sí Después quedó un poco relegado Un poco como que bueno Ahora los sonores A veces se llama Digo bueno Si yo quiero ponerle sonido a algo Lo produzco yo O no O con alguien Bueno Y hay cosas que están latentes ¿No? Entonces Por eso también Un poco me nombro Como multidisciplinaria Porque bueno Concluyen Sí Sí Está todo Sí Bueno Igual está bueno Lo hablábamos Con una Con otra artista Que entrevistaba hace poquito Esta cosa de Que por suerte Se romperían un poco Los compartimientos estancos Con el arte ¿No? Esta cosa de decir Bueno Si no pintura No puedo hacer cerámica Esta cuestión de romper Esa estructura mental Y poder decir Bueno Puedo empezar a ¿Sí? O yo mismo O puedo Una cuestión Interactiva Con otros artistas Ahí hacer un cruce Exacto Y generar lenguaje Sí Total Y generar Producciones nuevas Digamos ¿No? Exactamente No tener miedo Porque también No sé Quizás yo O muchos Tenemos como la La exigencia De ser excelentes En todo Y si no Que no se muestre Que no se haga Y bueno Hay cosas En las que tengo Muchísima más experiencia Que en otras Y sin embargo Me animo Me animo y pruebo Y lo muestro incluso Y digo bueno Si se te viene Esta vocecita ¿Quién sos? Para mostrar Una fotografía Si no sos fotógrafa ¿No? Y de golpe Bueno Hay una parte Del proyecto X Que tiene fotografía Y tengo ganas De mostrarlo también ¿No? Bueno Y me animo Lo que siempre pienso Con eso Porque a mí También me pasa un poco Es esta cosa De decir bueno Pero es una fotografía Que tiene la mirada Una mirada original Porque está cruzada Por todos los otros saberes O prácticas artísticas Que vos venís haciendo Entonces de última Tiene un plus Que por ahí Técnicamente Puede ser discutible Si querés Y es arte Y sabemos todo lo discutible Sí, sí Totalmente Pero digamos Viene cargado Un montón de información Que por ahí Un fotógrafo muy técnico No va a tener esa mirada Entonces digo Claro Yo creo que Estoy poniendo mucho énfasis En lo que El proyecto me inspira Cada proyecto me inspira Qué es lo que siento Transmitir Entonces digo Bueno, a ver Esto Con qué lenguaje De los que manejo De los que creo manejar Hasta Y puedo aprender más Lo puedo contar mejor Entonces en algunos Aparece que lo mejor Va a ser Pintar y poner el cuerpo En otros Necesariamente Necesito la foto Porque es un registro De algo que está sucediendo Y a partir de ahí Intervengo Y entonces Un poco me pongo En función De cada proyecto Y veo Qué lenguaje Necesita ese proyecto ¿No? Lo bueno es que tenés Una paleta amplia Digamos Eso está buenísimo Sí Es amplia Sí, ambiciosa También a veces Digo, bueno Si no hay ambición A veces los proyectos No terminan de despegar Tampoco Está bueno pensar en grande Y después, bueno Hay que ajustarse a la realidad Y ver cómo se lleva A cabo Y convivir con eso también ¿No? Con las limitaciones de uno Totalmente Y también Esto de la interrelación Con otros artistas Me parece hermoso Poder Trabajar con otros Y lo hago Incluso En clínicas de arte Donde hay muchos Intercambio y generosidad Y crecimiento conjunto Y también haciendo obra Conjunta ¿No? Y en diálogo Y uno suma algo Y el otro suma lo otro Y crear algo Donde ya no importa La autoría Va a mí particularmente No me interesa Entonces Aparece una creación Que suma potencias ¿No? Y eso es hermoso Bueno y Lucía Contame La gente que no conoce Tu obra ¿Cómo puede llegar a ella? ¿Tenés página web? ¿Dónde la mostrás La obra? En este momento Lo que tengo es En Instagram Tengo Que es la red social Que más estoy utilizando Tengo un linktree Que hace las veces De un gran árbol En donde pueden tocar Un montón de botones Para encontrar Mucha información ¿No? Hay de todo Hay videos Hay entrevistas Hay textos Hay de todo Sí que pueden ir ahí El linktree Es como un poco Una herramienta Útil para eso Últimamente Exactamente Pero y el Instagram Es arroba Es ludipietroarte Arroba ludipietroarte Bueno Lucía Simplemente agradecerte Por haber participado En el espacio Bueno muchas muchas gracias Gracias a la asociación Amigos del Museo Siguri Y bueno Desde ya Bienvenidos todos A conocerme A contactarme A lo que quieran Aquí estoy Gracias Arriba cabrales Arriba cabrales Significa Buen café Todos los supermercados Bea del país Vas a poder encontrar Los productos Bea Bueno Nuestros segundos Entrevistados Es acá Un equipo De artistas Y científicos Están trabajando En conjunto En arte compostado Es un colectivo Que desarrolla Este proyecto Se desarrolla En la zona De Villa Jardín De San Fernando Espero Que sea del agrado De ustedes Adelante Y gracias Nuestros artistas Un espacio Para difundir el trabajo Y las producciones De artistas argentinos Bueno En este espacio De entrevista Dentro del programa Estamos Con el equipo De un proyecto Que para mi Está buenísimo Que se llama Arte compostado Un proyecto Que trabaja Bueno Educación ambiental El cuidado Y el arte Y el arte Así que Fernanda Estoy con Fernanda Florencia Y Lara Y le pregunto A Fernanda ¿Cómo te va Fernanda? Hola Buenas tardes Bueno Contanos un poquito A ver cómo empezó Este proyecto Cómo se les ocurrió Ok Antes que nada Quería realmente Agradecer este espacio A vos Y a la asociación O la fundación De amigos Del Museo Sibori Que nos dan Esta posibilidad De traer lo que hacemos De reflexionar Junto con vos Sobre lo que hacemos Que nos encanta Y nos hace crecer Bueno Buenísimo Ah bueno En particular Bueno Este proyecto De arte compostado Surgió Con una amiga mía Que es bióloga Como yo Pero Actualmente Es artista Artista visual O un picaputo Y que veníamos Queriendo hacer algo En el cruce De Digamos El ambiente El cuidado del ambiente La cultura De cuidado ambiental Y el arte Y bueno Y gracias a la pandemia Yo me metí mucho En lo que es El compostaje En mi casa Y ahí Descubrí Que Es un mundo Que Por su simpleza Que tiene un poco De arte Pero por la simpleza De los mensajes Que uno tiene que Entender de la naturaleza Puede Ser Un protagonista Activo De ese cuidado En un ambiente Que Digamos En una ciudad En el ámbito De una ciudad Que era algo Que yo Yo trabajo En parques nacionales Y siempre Para ir a la conservación Te vas Al área protegida Acá Como Habitante De la ciudad Me parecía Que quería hacer algo Que Digamos De trabajar Sobre ese cuidado Ambiental Para Para personas Que no tienen Tal vez Tanto acceso A esa cuestión Y no solo Del cuidado ambiental Sino la cuestión De la comunidad Y de cómo Esas redes Nos ayudan A cuidar A nosotros mismos A nuestros hogares A nuestro barrio Y en definitiva Va al planeta Así que con Pompi Empezamos así Le dije Pompi Arte Y compostaje Y en dos segundos Dijimos Ya está Este es un gran tema Un gran Una gran herramienta De trabajo En esto que te estoy diciendo Meter las manos En la masa Exacto Y empezar a dialogar Con ese micromundo Estamos con Pompi Pero después Dijimos No bueno Queremos que Digamos Nos íbamos a presentar En una Convocatoria Del Ministerio de Cultura Sí Y bueno Entonces Ampliamos nuestro grupo Trayendo A otras artistas plásticas A gente joven Y del lado De la educación Bien Bueno sí Gente joven Y pujante Como Flor Que ahora Ella te puede contar Lo que Digamos De dónde viene Ella Y todas las cosas Que hizo En este sentido Que tienen que ver Con esto Pero digamos La trajimos a Flor Que Digamos Estudia Es estudiante todavía De ciencias de la educación Y viene trabajando En gestión cultural Y en cuestiones De comunidad Y sociales Desde hace rato Y bueno Y después acá está Lara Que Lara Viene en una segunda etapa Que va a venir Asociada al proyecto Concreto territorializado En Villa Jardín Que ahora después Te vamos a contar Pero bueno Es un grupo de mujeres De distintas disciplinas Que digamos Que convergemos En esta En este interés De Del cuidado Del ambiente De la comunidad Y cuidado del ambiente En este En el AMBA Por ahora Por ahora Está muy bien Entonces bueno La lógica indicaría Que ahora pasaríamos Con Flor Y nos contaría un poco A ver bueno Ese rol De la educación En el proyecto Bien Sí, genial Bueno Les puedo contar Cómo me sumé Ahí como bien decía Fer Yo estoy estudiando Ciencias de la educación Y a la vez El año pasado Estaba trabajando En Ronda Cultural Que es una ONG Que desarrolla Distintas actividades De mediación cultural Y la mediación cultural Por lo menos Como la concebimos Lo que busca Es generar Trazar puentes Poner en diálogo A distintas disciplinas Que a veces Nos parecen Un poco Lejanas O complejas Ahí es donde Por lo menos Desde mi punto de vista Entra un poco El arte Como herramienta Mediadora Para ayudarnos A entender Y a bajar A nuestra cotidianidad Cosas tan complejas Como pueden ser El cuidado Del medio ambiente Que a veces Eso decimos Problemáticas ambientales ¿No? Y suenan tan alejadas Pero a la vez Son súper cercanas Y cotidianas Creo yo que es ahí Donde entra un poco La impronta Educativa Digamos De arte compostado Que concretamente Lo que estamos haciendo ahora A partir de Habernos Presentado A una convocatoria De Fundación Williams Que por suerte Bueno A partir de ahí Obtuvimos un fondo semilla Donde estamos pudiendo Hacer realidad Los talleres de arte compostado En el barrio De Villa Jardín Que ahí ya va a contar Un poco más Clara Las particularidades Bueno Diseñamos Talleres Para niños Y Por lo menos Me parece que a veces Las problemáticas ambientales Parecen tan Lejanas ¿No? Y en esta cuestión De que en realidad Son estructurales Y son sociales Y son multicausales Y me parece que Lo que sea Digamos La cuestión de la multicausalidad En realidad puede ser Una oportunidad Porque bueno Podemos diseñar Múltiples también Respuestas a eso ¿No? De organización Colectiva Cultural Y en nuestro caso Creo que eso tiene que ver ¿No? Somos un grupo Interdisciplinario Y me parece Que bueno Que es una linda visión Y una linda propuesta A la interdisciplinaridad Para empezar A hacernos cargo ¿No? De estas problemáticas Que nos afectan Cotidianamente Y algo más Que quería agregar Es que nosotras Hablamos mucho De sensibilización ¿No? Porque a veces Cuando pensamos En educación Se tiene esta idea De bueno La escuela O una figura De maestro Estudiantes Y una bajada De línea Así como muy estructural Y nosotras Quizás lo que proponemos Es algo un poco distinto Es por medio De los lenguajes Que nos acerca El arte Del placer De la recreación Incluso Ir acercándonos A este tema Que nos parece Tan importante Los talleres De los sábados Los chicos Que vienen Ahí ya nada También podrá contar Disfrutan realmente Mucho venir Y también se están Haciendo amigos Entre ellos Entonces Bueno Todo esto También es parte De lo que Buscamos transmitir ¿No? Una generación De comunidad De alguna forma Sí, sí, sí Coincido mucho En lo que decís Me parece bueno También el tema De ir Así como Lo ambiental Es una cosa gigante Ir atacando Lo micro Ir subiendo Y también Con esta idea De Fernanda De meter las manos En la tierra Y bueno También el rol Importante Que tienen los chicos Como agentes de cambio En la cuestión ambiental Y bueno Lara Te tocó ahora vos El rol de contarnos A ver cómo es la implementación Del proyecto Qué es lo que se hace Bueno En principio Contar Que me parece Que está lindo Que se sepa La forma En la que La que invitamos A los chicos A participar Fue con un timbreo En el barrio El barrio Villa Jardín En San Fernando Es el barrio En el que Me crié yo Así que También por ese lado Es como que bueno Le pongo un poquito Más de De énfasis A la cosa Porque Conozco a los vecinos Es tu comunidad Exactamente Bueno Se hizo Se hicieron Varios timbreos En donde Invitábamos A los chicos A participar De los encuentros De los sábados La convocatoria Fue un éxito La verdad Porque se sumaron Muchos chicos Ahora están yendo Si no me equivoco Son 18 chicos ¿No chicas? Y la verdad Que ya después De un par De encuentros Nos damos cuenta Que la respuesta Es súper favorable Que las familias Se van involucrando De a poco También Que era lo que Lo que buscábamos En un principio Y los chicos Súper felices Les encantan Las actividades Que hacemos Y hay continuidad Que es lo que Lo que Más nos Nos interesa También Así que La verdad Es que Que va funcionando Muy bien Todo Por suerte Bueno me alegro Quiero aclarar algo Que Lara Lara Es profesora De arte Ajá Y da Otros talleres Ahí en el mismo lugar Que se llama Zona imaginaria En Villa Jardín Que es una residencia De artistas Mirá Y Lara Da unos talleres Que se llaman Pequeños aprendices Donde ella es la docente Y van varios chicos Nosotros como arte compostado Nos presentamos ahí Y varios de los chicos De ahí vienen A nuestros talleres Y a su vez Algunos que empezaron Con nosotros Ahora también Van a lo de Lara Entonces Lara Tiene como Un seguimiento Más cercano De los chicos Y sus familias También Va adquiriendo eso Cotidianamente Digamos Con esa comunidad Exacto Exacto Bien Entonces mira Bueno Aparte de lo que te iba a preguntar Ya me lo contestaste Lo que sí es importante Bueno La gente que Escuchó el programa Y por ahí quiere conocer Un poco más del proyecto Tienen página web Tienen un Instagram Sí ¿Cómo los encuentran? Tenemos un Instagram Por ahora Solo Instagram Sí Que es Arroba Arte Punto Compostado También Tenemos un link Donde Está más o menos La idea De nuestro proyecto Que pueden meterse ahí Sobre todo Vamos siguiendo Lo que va pasando En los talleres Con los niños Y las niñas Y eso Más que nada Bueno Chicas Espectacular proyecto Ojalá que siga Para adelante Es importante Aunque sea en la pequeña comunidad Que se trabaje En estas problemáticas Así que Fernanda Florencia y Lara Les agradezco Por haber participado Muchas gracias a vos En Coto Trabajamos cada día Para brindarte variedad Calidad Y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina Que crece pensando en su país Coto Yo te conozco En tiempos en donde Las redes están repletas De gente a la que le sale bien Todo Que canta Que baila Que cocina Nosotros también Queremos bancar a los que no A los que se mandan a hacer algo Y les sale Horrible Porque aunque pueda fallar Lo importante Es seguir intentándolo Y nosotros estamos ahí Para darte Todo lo necesario Para que lo sigas haciendo O una alternativa Que te salve Porque si falla Tenés un disco cerca Disco ¿Qué necesitas? Ya terminamos El programa de hoy De la asociación Son amigos Del Museo Sibori Lo hacemos con todo amor Espero haberles Agradado Y que nos escriban Y nos manden propuestas Los artistas también Los despido Hasta la próxima semana Y no se olviden Primero la patria Después nosotros Hasta la próxima semana Y que Dios los bendiga Ahora ¿Qué necesitas? ¡Suscríbete!